¿Qué es la Fiscalía Estatal? Gastó en obras para variar, inconclusas, desaparición de 3.400 millones de pesos para rescatar y rellenar playas, despojo de hoteles, construcciones y predios a particulares. Es el legado de Borges en seis años de gobierno. El 25 de septiembre del 2016, Roberto N. culminó su administración como gobernador de Quintana Roo, estado que dejó con la crisis económica más alta en su historia. Este hombre recibió una deuda de 10 mil millones de pesos, pero al salir en 2016 ya era de 22 mil millones, un incremento del 115%. El 16 de agosto de 2016, la Asociación Civil Somos Tus Ojos demandó a Borges por la venta de 44 predios patrimonio del Estado para beneficiar amigos, empresarios y políticos, con lo que causó un quebranto a las finanzas estatales por 1.400 millones de pesos. Tan solo en la cuenta pública 2013, las irregularidades reportadas y todavía no aclaradas ascienden a 1.500 millones de pesos. También dejó anomalías financieras y administrativas por un monto de 2.100 millones de pesos. Con esto, se afectaron programas de escuelas de tiempo completo, infraestructura hospitalaria, seguridad pública, procuración de justicia y la promoción del turismo. Embargó condominios en Cancún y se adueñó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a familiares y funcionarios públicos más allegados. En enero del 2016, revienta el caso Tajamar, se acuerda, camiones de volteo y excavadoras invaden el manglar en Cancún, en donde se planeaba construir un complejo hotelero. Un mes después, varios juzgados otorgan suspensiones definitivas para que no se construyan esta reserva natural hasta que se resuelvan los juicios. Borges es dueño de tres propiedades en zonas exclusivas de Quintana Roo, que alcanzan un valor superior al millón de dólares. Las propiedades de este priista y de su familia se encontraban hipotecadas antes de su llegada a la gubernatura, pero a seis meses de su administración, la deuda por 11 millones de pesos ya estaba liquidada. Fue la misma asociación Somos Tus Ojos quien dio a conocer que en Cozumel se aseguraron diversos inmuebles que fueron entregados a la madre del exgobernador, también a César Celso González, ambos señalados como los presuntos prestanombres del exmandatario. Le aseguraron además un predio de 44 mil 421 metros cuadrados vendido a la señora Yolanda Angulo, tía de Borges, por un monto de seis millones de pesos. Después de este resumen breve y sustancioso de la situación que padece Quintana Roo con los desfalcos de su exgobernador, vamos a recordar a Jacinto Notún, del municipio de José María Morelos, quien hizo fuertes críticas a Borges. La delincuencia en Quintana Roo es una cachatada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. La delincuencia en Quintana Roo La delincuencia en Quintana Roo La delincuencia en Quintana Roo